Bueno, continuamos con el Congreso después de la primera ponencia, que era una introducción más o menos general en el estudio de Damon Quest, de Deloitte. También algo que, desde luego, ha bajado mucho más al terreno, que es la presentación que ha hecho de Virginia, de You Know. Tengo un honor, para mí sí que lo es, el honor de presentar a Ainhoa. Ainhoa, por ausencia de Jorge, que creo que no sé si lo habrán comentado, no ha podido venir por circunstancias personales, que ha sido papá el sábado. Y, bueno, por lo visto, eso es un problema importante. Para poder hacer ese tipo de cosas. Ainhoa es la única ponente que repite desde la edición del año pasado. Lo hace porque creo que fue una aportación realmente interesante y, en buena parte, por una pregunta que surgió del público, y era después de dos días repasando los distintos aspectos, el marketing, la estrategia, la creación de la web, el posicionamiento, muy diferentes aspectos del comercio electrónico, le hacíamos a cada una de las personas que habían intervenido una pregunta. Y era, si solo tuviéramos en nuestra empresa 6.000 euros, ¿en qué lo dedicaríamos? ¿Cuál es la prioridad número uno? Formación para el personal, marketing, una buena web, una aplicación móvil. La respuesta de Ainhoa, y si no la reproduzco bien, ella la puede matizar o la puede concretar, fue que, en realidad, antes de gastarse 6.000 euros, habría que dedicar 6.000 minutos, y además la cifra sale, unas 100 horas en la empresa a pensar exactamente qué es lo que vamos a hacer. A reflexionar, no como pollos en cabeza, sino tener muy claro de todo lo que vamos a ver durante estos dos días, cuál va a ser nuestra estrategia, y, en definitiva, cómo vamos a rentabilizar esos 6.000 euros o la cantidad que sea. De eso va la charla que vamos a ver ahora. Ainhoa, de Espira Tecnologías, una empresa puntera absolutamente referencial a la provincia de Alicante en el tema que vamos a hablar, luego va a proponernos de qué manera podemos monetizar, que sería la palabra más usual en este tipo de lenguaje, pero, en definitiva, rentabilizar el dinero que dedicamos a este tipo de estrategias. Os agradezco la puntualidad que tenéis, vamos a intentar mantenerla, y os dejo con Ainhoa, que seguro que va a dar muy buena charla. Gracias. Gracias. ¿Funciona? ¿Sí? Ok. Bueno, pues, antes de nada, agradeceros estar aquí. La verdad es que es bonito saber que hay tanta gente preocupada porque el sector de calzado evolucione, responsables de marketing, desarrolladores, gente de diseño, etcétera, todos aquí para que un bien muy preciado de nuestra comunidad vaya para adelante, se enfoque en la innovación y llegue todo lo lejos que podamos hacerlo llegar entre todos. Yo trabajo como consultora de marketing online en Espira Tecnologías, que es una empresa de desarrollo de negocio online ubicada en Alicante, y tenemos la suerte de encontrar entre nuestros clientes, entre nuestra cartera de clientes, con muchos que pertenecen al sector calzado, que nos han permitido aprender a lo largo de todos estos años muchísimo de cómo se ve desde dentro el sector calzado. En lugar de analizarlo desde fuera, directamente sentarte con los responsables de venta, sentarte con los responsables de internacional, sentarte con los responsables de marketing y ver cómo ven ellos su empresa desde dentro para poder nosotros aunar lo que ellos necesitan con las necesidades del consumo en forma de desarrollo, en forma de aplicación, en forma de estrategia de marketing o en forma de encontrar nuevos canales para hacerles llegar a sus clientes. La preocupación de todos ellos es la misma. Medir la rentabilidad de las estrategias. Las empresas están acostumbradas a hacer publicidad tradicional, de hecho, muchas de ellas siguen haciéndola, que es contratar anuncios de televisión, contratar prensa, etcétera, en el que más o menos tú puedes saber qué efecto o no ha tenido en tus compras, porque las empresas, más allá del diseño, etcétera, lo que intentan es vender. El marketing online te permite calcular qué reporte, o sea, cuántos euros te ha traído cada cosa que has traído, que has ejecutado en tu estrategia de marketing. Y eso es desde lo que va a tratar esta charla. Nosotros hemos hecho un análisis partiendo desde nuestra estrategia, cómo vemos el sector calzado en nuestra provincia, con los clientes con los que nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar. Y hay como una especie de pirámide de evolución hacia la profesionalización del e-commerce. Nos hemos dado cuenta que en el primer nivel están las empresas... En el e-commerce hay dos vertientes. Los e-commerce que son puramente de marca, o sea, yo tengo una marca y hago mi e-commerce, y otros que son calzados distribuidores multimarca. Esto está analizando las marcas. ¿De acuerdo? Por un lado, en el primer nivel, tenemos los que tienen la web corporativa sin e-commerce, que tienen información de los puntos de venta físicos, información sobre la colección y la marca, etcétera. Por otro lado, tenemos los que han dado la evolución al e-commerce, pero la tienen de una manera como secundaria. Para decir, yo también tengo tienda online. Está ahí. En este nivel existe un miedo que detectamos en muchos clientes, que es el miedo a perjudicar el punto de venta físico. Tener en cuenta que alguien que vende zapatos, imaginad, 2.000 pares de zapatos a un punto de venta, que ese señor coja el teléfono y diga oye, ¿tienes una tienda online? ¿Me estás intentando hacer la competencia? Claro, es un miedo que es lógico todavía. Conforme vemos que va evolucionando España, podríamos decir, ese miedo empieza a desaparecer. Sobre todo porque ahora esos clientes, ese señor que cogía el teléfono, también tiene su propia tienda online que vende esa marca. Entonces, ahí llegamos al segundo punto. En el tercer punto, perdón. En el tercer punto tenemos ya un e-commerce con una estrategia de marketing que tiene integrada la web corporativa. El Quienes Somos, la campaña de marketing, etcétera. Tiene una estrategia de precios y ventas online y tiene un plan de marketing para aumentar la visibilidad y las ventas. En el cuarto nivel está un e-commerce con una estrategia de marketing más consolidada que además apoya a todo el cliente tradicional que se ha lanzado al mundo online y también tiene su propia tienda online. No sé si alguien de aquí tiene una tienda multimarca de calzado. ¿Alguien tiene? No sé si te pasará que muchas veces dices, bueno, quiero exponer este calzado, pero es que no tengo esa foto o no tengo esa descripción. No sé cómo, yo qué sé, si está forrado o si tiene el suelo de goma. Quiero que el fabricante me provea de esas descripciones para poder yo venderlo bien a mi cliente. En este nivel, la empresa, la marca, ya tiene un e-commerce con una estrategia de marketing bien diferenciada y bien sólida y además ayuda a todos aquellos que quieran vender sus productos a que lo puedan hacer con éxito. Que no haya imágenes por ahí tomadas de cualquier manera, una más grande, otra más pequeña, que no se sabe si el zapato es negro, rojo o gris. Y luego pasamos al quinto nivel, que es el que se va a centrar esta charla. Es un e-commerce con una estrategia de marketing global. Tiene una estrategia nacional y otra internacional en cada país en el que se quiera implantar. Tiene un desarrollo mobile, ya hemos visto por Virginia que evidentemente es fundamental y luego veremos también más datos sobre esto. Luego se ayuda de aplicaciones para apoyar a las ventas. Tiene una cierta conexión de las acciones offline y online que hace. No sé si compráis prensa en casi todos los anuncios publicitarios. Hay un pequeño QR para ampliar información sobre el producto o para saber dónde está la tienda más cercana. Nosotros lo hemos probado y eso funciona. Eso funciona porque realmente no estás lanzando al usuario a un QR para ver un vídeo que no le da más información. Estás lanzándolo a un QR para que él pueda encontrar la tienda donde se vende ese producto que le ha gustado. Ese tipo de estrategias en estos e-commerce suelen funcionar. Luego también tiene colecciones exclusivas o configuradores de productos únicos de esa tienda, como excelencia que solamente se puede conseguir en la tienda online de la marca. Y luego tiene una estrategia de fidelización hacia la marca. Lo que quiere es que el usuario no compre, sino que compre varias veces en la tienda. Hasta aquí hay muchos que llegan. El paso 6, el nivel 6, sería todas aquellas empresas que tienen un e-commerce que ayudan también a los que quieren vender sus productos y además analizan cuáles de esas estrategias son rentables para ellos. ¿Por qué? Porque el análisis de la estrategia continuada hace que descartes lo superfluo e inviertas más en lo que más dinerito te da. Ni más ni menos. Pero claro, no podríamos hablar de estrategia de marketing sin hablar de los cuatro puntos básicos. Lo primero, desarrollar una tienda online enfocada en las conversiones, de lo que ya nos ha hablado Virginia. No puedes empezar una estrategia de marketing sin una tienda preparada para ello. Crear un plan de marketing digital, medir y llevar un seguimiento de las estrategias y depurar las estrategias para incrementar las ventas. Hay una cosa que a los desarrolladores de nuestra empresa les encanta decir, a Miguel en concreto, que es que el desarrollo de una tienda online empieza antes de picar la primera línea de código. O sea, antes hay que crear una arquitectura lógica. Hay que crear una categorización que no entienda solamente el propio dueño de la marca, que la entienda el propio cliente. Luego, el mejor consejo de marketing que os puede dar un consultor es esta tienda no vale para lo que tú quieres. Antes de gastarse un euro en marketing hay que tener una tienda preparada y enfocada en todo aquello que quieras conseguir. Si tú quieres internacionalizarte y esa tienda no está preparada, lo mejor es que te digan que no lo está. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí que observamos es que hay muchos clientes que llegan a Espira con una mala experiencia y nos dicen es que fíjate, el último año gasté este dinero y no he vendido lo que esperaba. También es una cuestión de expectativas del cliente. Pero cuando revisas su comercio electrónico ves tantos fallos que le han impedido que su producto se venda siendo un excelente producto que, claro, no tienes más que decirle el primer consejo de marketing que te voy a dar es que rehagas tu estrategia desde el desarrollo. Luego, hablando del desarrollo vemos cierta tendencia a que tanto las campañas de marketing como el Quienes Somos, el Visión, Misión, etc. formen la parte más importante del e-commerce las campañas de marketing, etc. A ver, señores, lo más importante es el producto siempre, bueno, dentro del e-commerce lo más importante siempre será el cliente pero dentro de tu e-commerce lo más importante es el producto. Imaginaos extrapolar esto a una experiencia de compra en una tienda. Imaginaos que vosotros preguntáis a la dependienta y no sabe decir de qué está hecho o si tiene talla o no tiene talla. O sea, describir los productos pónselo fácil al usuario que no te conoce. Muchas marcas tienden a pensar que como ellos saben cómo es el producto los demás lo van a intuir. Hablad en términos del consumidor. Hablad las ventajas que ese producto tiene para el usuario. No decir esta mesa es roja. Esta mesa te sirve para tu salón. Podríamos decir. Descríbelo exhaustivamente y ofrece imágenes de calidad. Luego, la tienda online, si partimos del inicio de un rediseño tiene que tener ciertas premisas que son fundamentales como que se pueda comprar desde cualquier dispositivo. Hay nuevos hábitos de compra. Sobre todo, hemos visto un incremento brutal de compras a través de la tablet y del móvil en verano. Porque sabéis que la gente no está en su casa o no está en su trabajo, tiene la tablet que se lleva al apartamento, se lleva de vacaciones, o tiene el móvil y la gente compra desde el móvil. Si vosotros no tenéis una tienda dispuesta, adaptada a que ese usuario pueda comprar, vais a perder un montón de ventas. Y os digo cuántas. Estos son datos reales. Los tomé ayer. Las visitas móviles suponen un 28% del tráfico de la página. Además, las ventas móviles suponen un 10% de las ventas totales de este cliente analizado. Que no os puedo decir por cuestiones de privacidad. Claro está. Entonces, es súper importante vuestra estrategia digital orientada a mobile. Luego, partimos de que ahora ya tenemos un comercio electrónico potente que nos va a ayudar con unas descripciones estupendas, con unas imágenes una arquitectura lógica aptas para la venta y para que el usuario encuentre el producto fácilmente. Tenemos un buffet de estrategias. SEO, SEM, Red Display, Email Marketing, Marketing de Afiliados, Remarketing, Relaciones Públicas Online, Twitter Ads, Facebook Ads, Marketing en YouTube y todo lo que salga. Todo lo que salga que sea bueno, hay que probar y experimentar. Porque de lo que se va a tratar esto es de medir si hay retorno o no hay retorno. Lo que os aconsejaría que nunca obviaréis en vuestra estrategia es el SEO. Porque el SEO os va a ayudar a conectar lo que vosotros ofrecéis con lo que el usuario demanda. para que lo pueda encontrar así en vuestra tienda online. Esta es una estrategia real trazada desde el inicio del desarrollo de una tienda online de calzado que hicimos para un cliente. Si os fijáis, el SEO está en toda la evolución, en toda la etapa de la tienda. Desde el inicio se empieza a estudiar al usuario, etc. Además, sabéis que el sector de calzado es peculiar porque lo mismo que estás posicionando hoy botas de invierno, dentro de seis meses vas a tener que posicionar sandalias. Entonces, el SEO on-site en un comercio electrónico del sector calzado es fundamental. Empezamos con una estrategia SEM con un primer apoyo a llegar a los clientes. Hacemos acciones en redes sociales cada mes o así, cada mes, cada dos meses y además apoyamos a partir del cuarto mes con una campaña de emailing sobre todo para fidelizar a los que ya son clientes. Nos ha costado dinero atraer todo ese tráfico, pues todos aquellos que nos han comprado vamos a sacarles una máxima rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, vemos la evolución de las visitas con un más o menos un 2% de conversiones, pues, cuantas más visitas, más conversiones. ¿De acuerdo? Vale, la mayoría de las tiendas online llegan hasta este punto. ¿Vale? Hemos pasado el sí, yo tengo una tienda online, yo tengo una tienda online en el que hago AdWords y hago SEO y además lanzo email marketing de vez en cuando. ¿Vale? Y la mayoría suelen llegar hasta aquí. Pero ojo, el correcto desarrollo de la estrategia no es el fin de vuestro e-commerce. Probablemente más de uno le haya llegado a sus manos un informe de SEO que le habla de las palabras clave. Esta está en tercera posición, esta en cuarta posición, esta ha subido diez posiciones. Ya, pero eso ¿cuántos euros me ha dado a mí? ¿Vale? O la campaña de AdWords que además es un caso más grave porque te estás gastando dinero por clics. Hay cientos y cientos de campañas de AdWords que hacen perder dinero a las empresas porque no está tasado, ¿no? O sea, porque no se han preocupado en saber cuántos euros se tienen que gastar para conseguir una compra. Entonces, las campañas de AdWords no son para traer visitas en un e-commerce. Las campañas de AdWords son para vender y si no venden hay que retocarlas porque no están funcionando correctamente. Vale, entonces, como norma básica y como una autoexigencia también para los que somos consultores de marketing, no te conformes solamente con traer visitas. No te puedes conformar con eso. Te tienes que estar satisfecho cuando el usuario, o sea, cuando tu cliente vende. Vale, entonces, si llevamos una estrategia desde varios campos y miramos las conversiones de la página, nos daremos cuenta que muchas de las conversiones son, podríamos decir, multicanal. Puede que el usuario compre la primera vez que visita tu tienda, pero no es lo normal. Lo normal es que luego se dé un paseo por tus redes sociales o luego te encuentre por un AdWords, etc. Todas las estrategias van a ayudar a que tú vendas, claro está. Luego tendremos que sacar las conversiones por contribución. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginad que hay un comercial, un comercial de los que te tocan a la puerta, que va a una empresa y hace la puerta fría y te deja el catálogo de productos, de lo que sea. Se presenta y se marcha. Y luego, a la semana, llega otro comercial, toca el timbre, le atiende el responsable de compras y le hace un pedido. ¿De quién es el éxito ahí? Pues lo mismo pasa en comercio electrónico. Muchas veces el SEO y el SEM son los que tocan a la puerta y dejan el catálogo, pero es el remarketing o es la estrategia en redes sociales las que luego te generan esa venta. Todo eso hay que saber extraerlo para saber de los euros que nos estamos gastando en cada estrategia, cuántos euros nos están reportando. Entonces, hay que analizar las ventas mediante la analítica web. Aquí ya no hablamos de conversiones, hablamos de euros. No sé si habéis probado el seguimiento de comercio electrónico con Google Analytics. ¿Alguno lo ha probado? Vale. Tenemos ahí el sesgo PayPal que nos molesta a todos. Muchas veces los usuarios cuando compran por PayPal terminan la compra ahí y no visitan la página de OK. Pero bueno, es un sesgo con el que tenemos que conformarnos. Entonces, de todas las fuentes de tráfico, ¿cuántos euros me ha traído cada una? Tened en cuenta que yo pienso que este dato es bueno, Google CPC, o sea, Google AdWords, 11.408 euros. Vale. Pero si me he gastado 6.000 o si me he gastado 15.000 es un buen dato. Entonces, hay que validar lo que nos estamos gastando con lo que estamos recuperando. Ya os digo que en una campaña de AdWords es facilísimo perder dinero. Súper fácil. Vale. Luego, tenemos tráfico directo, tenemos tráfico de referals, tenemos tráfico orgánico, siempre, o al menos deberíais aspirar a ello, el tráfico orgánico deberíais suponer un 80% al menos de vuestras compras. ¿Por qué? Porque depender de Google AdWords no está bien. ¿Vale? Depender de Google AdWords no está bien porque cuando se te acaba el dinero dejas de facturar así directamente. Entonces, ¿qué es lo que tenéis, qué es lo que podéis ver con el seguimiento de comercio electrónico? Podéis ver cuáles de estas estrategias, tráfico orgánico, tráfico de pago, redes sociales, etcétera. Todo lo que hagáis fuera de la página y dentro de la página aquí, contabilizado en euros. Créedme, nosotros nos sentamos con bastantes empresarios del calzado y cogen el informe y hacen así y van al final. ¿Vale? Cuando saben que esto existe hacen así y van al final. ¿Cuántos euros me he gastado? ¿Cuántos euros he recuperado? Así de sencillo. Así funcionan con todo. ¿Vale? Entonces, podemos ver cuáles son los productos que más se han vendido y cuánto nos han reportado, cuál es el comportamiento de esa categoría que pensábamos que, pues, imaginad, en determinado mes si se vende zapato de colegial, cómo se ha comportado, cómo ha habido un pico de tráfico, etcétera. Todos estos datos, por supuesto, los podemos cruzar por países para hacer un análisis segmentado por países. De todo esto, como ahora es una ponencia, hablaré más en el taller. ¿De acuerdo? En el taller veremos cómo configurar todo esto y cómo hacer que tu comercio electrónico pueda utilizar este tipo de seguimientos. ¿De acuerdo? Fijaos en el tráfico móvil. Igual que estos datos, los podéis segmentar por fuentes de tráfico, tipo de producto, categoría del producto, etcétera. También podéis segmentarlo por tráfico móvil. Del tráfico móvil, dime cuáles son las fuentes que más euros me han reportado para mi estrategia, las categorías de producto, el producto que más se ha vendido, todo desde el móvil. Ahí os daréis cuenta de que, bueno, que realmente sí que se venden un montón de productos a través del móvil si tenéis la tienda creada para ello. Y fijaos, la anterior gráfica, el valor medio del ticket de compra son 76,38. el valor medio del ticket de compra en móviles es más alto. Para aquellos que dicen que es que la gente todavía no se atreve a comprar desde móviles. Pues sí, la gente sí que se atreve a comprar desde móviles. Y además, si vendéis un producto, no es el caso porque es calzado, pero de máxima tecnología y tal, todavía tendréis más clientes que están dispuestos a comprarlo. ¿De acuerdo? Y ya para concluir, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tienes una visión global de toda la estrategia? Pues evidentemente, detectar qué es lo que no funciona, modificarlo o eliminarlo, sobre todo campañas de AdWords que son un agujero negro en la estrategia de marketing, invertir más en las estrategias que venden. Mucha gente piensa que Facebook, por ejemplo, tener una estrategia de redes sociales no vende. Pues a ver, depende, depende, depende cómo lo estés haciendo. Si tu responsable de llevar las redes sociales se limita a decir hola, buenos días, cómo estás hoy, te pongo una imagen que me he encontrado por ahí y tal, pues no vende. Pero si haces promociones, incentivas que el usuario conozca el producto, le das ventajas exclusivas por ser seguidor tuyo, ¿por qué yo voy a tener que seguirte en Facebook? Pues dame algo especial para mí, ¿de acuerdo? Enséñame antes que a nadie qué es lo que vas a lanzar, qué es lo que vas a publicar la temporada que viene. Entonces, en esta estrategia que vimos segmentada en el tiempo, los tres o cuatro primeros meses que empezamos con las estrategias en redes sociales, hasta un 25% de las compras llegaban a través de un cupón que repartimos en redes sociales y que por supuesto difundimos, que como decía el primer ponente, si no comunicas no existes, entonces tú puedes tener un producto buenísimo, pero si no llega a los usuarios pues no te lo van a comprar. ¿De acuerdo? Entonces, también deberías analizar lo que funciona en diferentes países y con diferentes públicos. Muchas veces cuando las marcas se internacionalizan, tienden a pensar que los zapatos que mejor funcionan aquí o que más se venden pues son zapatos que también, ¿sabes? En habla hispana pues también, pues como son habla en español pues también les gusta lo mismo, ¿no? Hay que centrarse bien en cuáles son las tendencias de ese lugar y analizarlo lo que decíamos antes. Antes de picar la primera línea de código hay que analizar bien todo aquello que queramos hacer. ¿De acuerdo? Todo este cúmulo de cosas te va a ayudar a incrementar las ventas. Siempre tener una estrategia de hacer revisar mirar y modificar te va a hacer que poco a poco vayas depurando la máquina y que con el mismo euro que invertías en lugar de 100 pues ganes mil porque evidentemente has ido quitando todo aquello que no te estaba dando beneficios y has estado cogiendo toda tu bolsa de dinero destinado a marketing a lo que realmente está funcionando. ¿Vale? Y con esto terminaríamos y me gustaría si hay alguna pregunta pues que se lance ahora. ¿Vale? 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 Les has dejado sin preguntas. Pues bueno pues un aplauso efectivamente. Y yo te propongo hacer una cosa y es hay dos sillones que están ahí todo el día ¿Qué te parece si nos sentamos y vemos a esta gente y vamos hablando nosotros un poco y a lo mejor así se anima alguien a preguntar? ¿De acuerdo? Pues nos ponemos por aquí. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta yo veo ahí Andrés de España con cara de preguntar ¿No? ¿Nada? ¿Lo tienes todo claro? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Gracias. ¿Cómo un cliente llega a comprar realmente? No solamente que venga del orgánico que venga del AdWords o que venga del Facebook sino que se puede investigar exactamente si un cliente empezó por el orgánico en un anuncio después pasó por el átomo o sea es un individuo que una persona pase 24 veces por un año de oro antes de comprar o sea la identificación llega a la posibilidad total Claro Así es Lo que pasa es que este es ¿Sabes? Es la punta del iceberg Sí Las cookies Bueno Cuidado con las cookies porque la ley de cookies ¿Sabes qué cambió la semana pasada? Bueno Están cambiando la ley de cookies Entonces Las cookies Sí Las cookies son un fragmento de código que dejamos al usuario que lo utilizamos por ejemplo para las campañas de remarketing No sé si muchas veces habéis estado navegando por alguna página y luego habéis ido a navegar por ahí y veis el banner de ese producto que estuvisteis a punto de comprar pero no pero finalmente no comprasteis No sé cuántas habréis hecho una compra a través de de ese formato Nosotros por ejemplo tenemos un cliente del sector de la automoción que vende localmente y le funciona muy bien la estrategia de remarketing porque evidentemente cuando el producto requiere un periodo de pensárselo mejor como es probar un coche para comprarlo una estrategia de remarketing funciona bastante bien No sé si contestaba a tu pregunta Gracias Nos ha habido pero ha dicho perfectamente ¿Vale? No sé si Jorge quiere preguntar algo yo no le preguntas todos los días Yo sí que tengo alguna pregunta te lo digo por si no no se te ocurre ahora No he visto toda la presentación pero cuando preparamos el congreso algunas preguntas frecuentes que nos hacía el empresariado de Elche era por ejemplo a la hora de decantarse por una web de su propia marca cuando la marca no está suficientemente desarrollada o apostar por una web multimarca y aparte de una decisión empresarial de luego también hay una decisión pues a la hora de medir de compartir la métrica de compartir qué está pasando la estrategia y no sé si sobre eso tienes alguna pues alguna recomendación ¿Cómo ves ante esa decisión? ¿Ir a una web de marca hacerla uno mismo o ir a una multimarca? Si he entendido bien tu pregunta lo que quieres decir es yo tengo una marca y me creo mi propia tienda online o utilizo gente que ya tiene tiendas multimarca y le cedo mis productos para que los vendan O incluso lo genero yo mismo O incluso generamos imagínate calzado de Elche ¿De acuerdo? Agregamos distintas empresas se apuesta por algo común que puede ser una web o una plataforma porque hay gente que no tiene una marca suficientemente desarrollada y tampoco quiere hacerlo por sí mismo En ese caso ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta quién va a ser la cabeza pensante de todas las marcas que quieran publicitarse ahí porque veo unos conflictos ya desde el inicio O sea vale que todos quieran todos los zapateros quieran poner sus marcas en una tienda online que hagan en común podríamos decir pero tiene que haber solamente un decisor las empresas que tienen varios decisores y fijaos si son varias marcas y tal ¿Qué imagen ponemos en el rotador? De todos ellos Entonces yo siempre apostaría si eres una marca y realmente vas en serio quieres tener un e-commerce de éxito un e-commerce que venda en cualquier parte del mundo que tú te propongas tienes que hacerlo o sea no puedes confiar en que terceros tengan una tienda online y vayan a vender tus productos normalmente cuando tú te gastas dinero quieres poder tener el control de todo lo que está sucediendo en tu e-commerce y además quieres poder tomar las decisiones de marketing imagina que una tienda online en la que hubiera un montón de marcas puede que una marca funcione y otra no funcione también entonces es complicado yo apostaría por un comercio electrónico propio además de siempre siempre favorecer a todo aquel cliente que tenga un comercio electrónico que pueda disponer de imágenes de calidad de descripciones de calidad de todo anticipadamente porque da muy mala imagen de tu marca que haya distribuidores de tus productos que tengan unas imágenes muy pobres y unas descripciones mediocres otra cuestión bastante frecuente que no sé si habrá salido es bueno casi estamos dando por sentado que entre el público pues hay una parte de fabricantes que quieren comercializar en buena parte en buena medida también puede haber gente que quiere comercializar pero que no fabrica de acuerdo que no controla la fabricación el estocaje y entonces viene a la cabeza una palabra que es dropshipping vale si que elementos de nuevo te lo formulo casi de la misma manera que elementos tendrías tú en cuenta y aconsejarías a gente que lo que deciden no es vender su producto no fabrica un producto sino vender el producto de otros a través de internet evidentemente vale aquí hay dos tendencias distintas por un lado está la tienda online que compra un montón de productos y los tiene en un almacén propio y otra cosa y otra cosa distinta es lo que lo que creo que se refiere él de que únicamente tienes una tienda online que muestra productos pero realmente no los tienes en estocaje eso a día de hoy España no está desde mi punto de vista no veo que estén preparada para ello sobre todo si tienes imagínate un pedido de una marca de calzado y otro pedido de otra marca de calzado fijaos ahora debajo del capó lo que hay la persona que recibe ese pedido tiene que comunicarse con una marca para que le lance para que le envíe el producto y con otra marca para que le envíe el producto y luego hacer un paquete único y enviarlo al cliente imaginar que el cliente quiere cambiar la talla es complejo porque sería recibirlo y luego volver a enviarlo a la fábrica otra cosa que también se hace en Estados Unidos por ejemplo es directamente que el fabricante mande el producto al comprador pero claro ahí estamos hablando de dos paquetes diferentes hacia una misma casa es como un poco confuso entonces pienso que ahora mismo o se mejora el proceso o se mejora todo ese sistema o realmente solamente trae dolores de cabeza claro un segundo porque creo que hay parte que no lo están escuchando comentaba que el dropship a nivel consumidor como tú comentas quizá no estemos preparados pero a nivel canal sí que es una opción de venta para muchas empresas la nuestra por ejemplo lo está haciendo en Estados Unidos y con muy alto éxito porque son clientes estadounidenses que no quieren asumir el riesgo del stock entonces en su tienda ponen nuestro producto y lo venden en nuestro sector que podríamos el sector calzado quiero decir nuestro sector sí que están un poco más evolucionados a ese respecto pero yo no hace tanto hace un año ayudaba a un familiar mío a montar una tienda multimarca de productos para bebé entonces antes de empezar con el desarrollo contactamos con todas las marcas de mediano bajo y alto prestigio que proveían de carritos de cunitas etcétera y cuando conseguía dar con el comercial de la zona lo primero que me preguntaba después de yo decirle tengo una tienda online y quiero vender sus productos a través del dropshipping me decía vale ¿y dónde está tu tienda? o sea que parte de tienda online no entiendes si es una tienda online y directamente no no visitaban o sea no no veían el aprecio una cosa pasó también con con las con los servicios de envío de paquetería que al principio hace ocho años decías tengo una tienda online necesito envío de paquetería que sea ágil y tal te decían no no eso nosotros no y ahora pues evidentemente se pelean por poder dar servicio a una a una tienda online que vende un montón de productos hola y bueno yo como comentaba antes tengo una tienda en la multimarca de calzado también tengo otras categorías de producto y yo soy yo hago dropshipping y realmente el producto estrella mío es el calzado porque tengo también complementos joyer y besutería y me encuentro siempre un handicap con el sector del calzado porque el problema no es que no quieran vender su producto en canales multimarca que me ha costado a mí mi tiempo sino la logística suya es decir enviar un pedido a ellos y que en sus grandes almacenes tengan que sacar un número en concreto para enviarlo directamente al cliente es muy complicado no es que no es que no quieran de hecho yo ahora mismo rompo una lanza al canal multimarca porque tú antes sí que has comentado que bueno que deberían crear su propia tienda online pero bueno pueden convivir tanto tener su propia tienda online como otro canal más precisamente de eso hablábamos de ten tu tienda online pero también ayuda a otros que venden online tus productos a mostrar tu producto como se merece es verdad que en España cuesta muchísimo y falta todavía mucho porque realmente es ya prácticamente el presente no el futuro el hacer dropshipping y bueno yo espero que los fabricantes de calzado pues se animen a trabajar de esta manera porque las ventas aumentan aumentan bastante es un tema de apertura muy bien muchas gracias nos dices en nombre de tu empresa si quieres yo creo que es importante es www.womanhill.com woman sí tacón de mujer womanhill h-e-e-l muy bien lo digo porque nosotros sí que sabemos quiénes sois porque tenemos vuestras inscripciones pero mutuamente me imagino que salvo lo que hayáis hablado en el café a lo mejor nos conocéis no sé si hay alguna pregunta más yo sí que tengo una por ahí por ahí quieren preguntar un segundo y así acercamos el micrófono por aquí lo mío es una cuestión muy técnica ¿qué? perdón una cuestión muy técnica decía yo he utilizado Google Analytics pero nunca he sido capaz de recoger los datos en crudo o sea un archivo CSV un fichero de texto un lo que sea para después utilizar cualquier otra herramienta estadística de análisis de datos o de minería de datos o de cubos o lab o lo que sea simplemente tengo que acabar en el cuadro de mando de Google Analytics resultado agregado no desagregado no los datos sueltos pero ten en cuenta que hay herramientas como la herramienta de Moz de Seumov ¿la conoces? no Google Analytics ofrece una API una API de uso para que tú luego puedas configurarte tus propios tus propios datos de todos modos es lo que tú dices al final siempre vas a morir a Google Analytics al final un informe siempre capturas de Google Analytics para poder mostrar cómo funciona pero si yo me quiero hacer el cocinado con con otras herramientas no una simple descriptiva de datos de dónde vienen a dónde van sino otras cosas no hay opción aunque extraigas en CSV los datos sí ¿cómo extraigo? ese es el tema eso lo veremos en el taller pero pero en crudo datos usuario usuario según se conectan en crudo sí de hecho lo puedes hasta enviar a tu correo electrónico o sea ves ese dato que te interesa y quieres descargarlo en CSV para hacer luego minería de datos qué producto es el que más se vende cuántos euros etcétera y eso se puede se puede obtener no sé si te has apuntado al sí me he apuntado pero vale pues eso lo veremos vale vale muy bien gracias muy bien damos turno a la última pregunta que están ahí arriba y sí que creo que va a hacer falta micrófono te lo allí arriba y mientras llega el micrófono os hago una pregunta que yo que estoy aquí me gustaría conocer me gustaría que levantarais la mano aquellos aquellas que habéis comprado calzado por internet me gustaría hacer una una pequeña encuesta pues bien este es vuestro congreso veo cerca tampoco desde aquí no sé lo que has visto tú yo creo que un 60% tampoco tampoco es un número estratosférico habéis levantado la mano os vuelvo a formular la pregunta si no trabajarais en calzado hubieseis comprado ¿quién hubiese seguido comprando en calzado por internet? más o menos lo mismo vale bien confiáis en el canal confiáis muy bien de acuerdo pues adelante la pregunta tú antes has estado haciendo una exposición de mental detalle ¿no? sí no estás haciendo una exposición a vienes tú vienes no a grandes compradores pero ¿por qué la charla no va de esto? sí bueno principalmente ¿o por qué no estáis especializados en eso? no principalmente porque la charla a lo que a lo que se enfocaba es en tiendas online para las marcas en concreto pero puede ser a grandes compradores ¿te refieres? vale lo que te refieres es darle posibilidades a las tiendas físicas podríamos decir de una marca hacer una compra o un pedido de 100 de 100 pares o de 200 pares sí, sí por ejemplo sería totalmente por ejemplo yo opero con una compañía en Inglaterra que vende a grandes compradores ¿puedes acercarte un poquito? que opero con una compañía desde Londres que vendo a grandes compradores sí entonces tú las posiciones toda al detalle claro pero si si un cliente nuestro tuviera la necesidad de hacer algo como eso para no confundir al cliente final ¿vale? porque imagínate que tú empiezas a atraer un montón de tráfico de hecho la estrategia de marketing sería completamente diferente porque imagínate que empiezas a atraer un montón de tráfico a la tienda para lo cual te gastas dinero y cuando yo voy a hacer una compra me dices que si quiero en lugar del 38 o del 39 que cuántos pares quiero que si cien o mil entonces para ese tipo de negocio desarrollaríamos más una tienda online por detrás podríamos decir ¿vale? una tienda online por detrás para tener un nombre de usuario y contraseña y ver cuál fue tu último pedido cuántos has devuelto a fábrica poder rehacer ese pedido que ya hiciste porque se te ha acabado el stock sería otro tipo de estrategia diferente muchas gracias deciros que Ainhoa como ya ha mencionado da un taller afortunadamente se ha llenado desgraciadamente no quedan más plazas pero buena parte de lo que se ha explicado se desarrollará mucho más que recojo un poco la última pregunta para un posible tema específico para una nueva edición o incluso pues lo que queda de congreso pues que sea un tema a tener en cuenta no solo la venta al detalle sino también pues a mayoristas que sí que va a salir que no de una forma concreta específica pero sí en alguna reflexión global y nada más vamos bien de tiempo vamos a parar unos segundos unos minutos mientras cambiamos la presentación y todo y enseguida seguimos con Javier Hoyos de Pricewaterhouse gracias muchas gracias Gracias.